Extrañas criaturas han sido captadas en videos y subidas en internet, desde personas que se encontraban explorando a cámara de seguridad, lograron videograbar presencias desconocidas que no parecen ser de este mundo, en este nuevo top presentaremos 7 videos de miedo cuando dicen captar extrañas criaturas. Número 7. Este es un viral de TikTok que fue grabado en el campo y encima de un árbol captan una extraña presencia, en los comentarios del video algunos hablan de un ser extraterrestre, otros incluso que podría ser una bruja, si vemos con zoom y lentamente parece ser la figura de una mujer, ¿qué crees que haría esta persona ahí? Veamos el video. Número 6. Esta grabación fue captada en México, desde el patio de una casa, graban a lo lejos una extraña presencia que se encuentra caminando sobre una calle vacía en horario nocturno, si vemos de cerca tiene una forma extraña algo humanoide, en el mismo video el usuario dice que en ese pueblo se han visto o captado extrañas luces en los cielos. Número 5. En este puesto tenemos un increíble video que fue tomado por una cámara de seguridad con visión nocturna instalada en un parque forestal en Australia y captaría una extraña y aterradora criatura humanoide que aparece cerca y según dicen esta criatura no parece ser de gran tamaño, además que tiene una gran cabeza con ojos enormes, ¿es un ser extraterrestre o qué demonios crees que es esta criatura? No. 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 por un grupo de exploradores que se encontraban de paseo por las montañas cuando se encuentran con esa criatura de gran tamaño y color oscuro que aparece cerca de los árboles. La misteriosa criatura estuvo por unos minutos merodeando la zona hasta que se aleja, según el dueño del video original asegura que lo que captó pudo ser un pie grande. Número 3. El siguiente suceso fue captado en una casa abandonada, un explorador de lugares urbanos se encontraba dentro de una casa abandonada en el campo, cuando dice encontrarse con esa extraña criatura de ojos rojizos atemorizantes, la criatura lo observa desde otro lado por un par de segundos hasta que al parecer se aleja, el testigo estaba con su linterna y cámara enfocando al extraño ser. Número 2. En el campo, durante una expedición en medio de una nevada, captan el aterrador momento que algo los observa desde la oscuridad, lo que haya sido esta cosa solo se puede detallar los ojos brillantes, quizás pudo ser solo algún animal salvaje, sin embargo los testigos creen que pueda ser algo más, quizás fuera de este mundo. de distancia no que teniendo, quizás 6 horas másicos que elektras. ¿No? 1. En este puesto tenemos una grabación del canal de YouTube Taviapo. La grabación fue tomada en el campo y aseguran que se esconden extrañas criaturas míticas de ese país. En uno de sus videos podemos ver el momento que captan una pequeña criatura con forma humana que aparece desde el monte. Aunque no se detalla bien, parece ser un niño de alguna tribu que tendría poco contacto con la civilización. Esta pequeña presencia se va acercando lentamente hasta que sucede algo. Veamos el video. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.